¿Qué es esto de que pediste que retiraran la maravillosa nota que escribiste para Amphibia? ¿Qué es esto de que pediste que escribiste para Amphibia? Tengo idea de puertas y menos de carpintería. Vengo a buscar eso que me dejé acá. Es tarde. La próxima vez no lo dejes al alcance de mi hija. Te lo olvidaste sobre la mesa y ya te podés ir imaginando lo que viví cuando no lo encontré. Pendeja del orto, ¿qué hizo? Solo tiene el inodoro. No me podés hacer una cosa así. Encima ni siquiera tenés una combustadora y una tele para que me lleve la concha tuya. ¿Es verdad que mi hijo...? ¿Es verdad que qué hago? Mi hijo me mata. Debo dos meses de la universidad. ¿Lo pensaba pagar con esto? Tengo todo colocado. ¿Qué hora que le llevo? ¿Qué hora que le llevo? No sé. ¿Qué me mirás de mente? No es como estoy. ¿Tenés algo? Se te ve el pito. Igual no te preocupes, que ya hay un montón de pitos. Me tienen cansada los pitos. Debe ser re pesado tener esos colgantes, ¿no? Tendeja, ¿qué hora es? Bueno, nosotros habíamos acordado con el editor que trabajé en la revista un cierre de la nota y cuando la nota salió a las, no sé, dos semanas mandó un mail Miranda Castro en ese mail que es la hija del embajador argentino en Londres y que hemos hecho hacer referencia en la nota de mis crónicas respecto de que ella se puso como artista en el Victoriano Albert donde además es funcionaria, digamos es 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 una pasante con todo lo que implica en términos de incompatibilidad de funciones y demás con con los con los digamos los deberes del embajador eh listo sí digamos bueno eso que yo hago mención en la nota el artículo sobre vos eh y yo en ese artículo hago mención en el momento en el que en el blog sobre vos y el blog porque tengo que agradecer por ese artículo maravilloso bueno yo no sé si es maravilloso yo la verdad es que traté de hacer lo mejor que pude me me costó mucho vos sabés que hablamos por lo menos 10-12 horas claro los que están escuchando esto no claro mucho más 10-12 horas porque vos bueno sí pero además de todo lo que tiene que ver con la investigación del blog del que al que sigo hace por lo menos dos años eh con con mucha expectación y con mucha reflexión con todo lo que yo pongo porque es una opinión sobre lo que a mí me genera este y y y las charlas y conversaciones con vos que por momentos fueron preguntas y cosas que que tenían que ver con esta entrevista que también pongamos en contexto cómo sale esta entrevista esta entrevista está a partir de una conversación donde vos me comentás a mí eh sobre algunos artículos que o entrevistas que te hicieron y que nunca salieron en esos medios que para los cuales este entrevistado una de las personas que te hizo una entrevista es alguien que yo eh respeto muchísimo que es Daniel Guiligena así que yo también me 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 yo le estoy muy agradecida porque trabajó conmigo en la novela y y y y fue un gran aporte humano y artístico y de discusión eh entonces entonces la verdad que cuando vos me nombraste a él y dije como una nota de él no se publicó y y y otras notas que te habían hecho que no se publicaron me llamó la atención eh no me llamó la atención sino que justamente yo había tenido una oferta a partir de un artículo que un artículo una cosa que yo publiqué publico muy poco dos veces por año algo en facebook y puse y puse una cosa sobre Renan y y un amigo que trabaja en en un medio como su editor de de elemento de cultura este me dijo no no danos a nosotros nos interesa ya te lo dije muchas veces no publiques en cualquier lado publicano dame a mí y yo dije bueno a partir de eso dije voy a hacer una nota perfecto eso me lo había dicho dos visitantes no tenían ganas de escribir de nada pero a partir de lo que vos me dijiste me dio ganas de decir esto es lo que yo quisiera decir a mí me dan pocas ganas de decir cosas entonces cuando tengo algo o ganas de decir algo me 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 en eso en las citas que tuvimos cuando estuviste en Buenos Aires te hice muchas preguntas vos sabías que yo iba a escribir porque te lo dije y te hice preguntas de cosas que no no están en el blog cosas que que te pregunté de tu vida personal privada etcétera que vos no haces no haces escrito artículos sobre eso entonces tenía información de lo publicado en el blog la información que me diste vos como persona la información de todo lo que me interesa de la gente de lo que opina la gente los que postean que hay un montón de de posteadores del blog que son entidades ya en sí mismas uno dice voy a ver que dice tal y que dice tal otro que es un diálogo que se genera que me parece impresionante lo digo en la nota no voy a repetir lo que digo en la nota pero a partir de eso he decidido hacer este artículo y se lo mando cuando termina a esta persona que me había dicho tenés la puerta abierta por favor queremos publicar lo que escriba entonces me contesta me encantó pero no me dice nada de aquella oferta que me había planteado un mes y medio antes entonces yo le digo bueno pero está mandando por eso que me dijiste o sea como ah pero yo no lo veo este formato para esto cosa que podía ser es una nota muy larga o sea yo sabía que iba a sufrir intervenciones para un medio gráfico porque era larga pero igualmente lo voy a consultar y lo voy a proponer me dice no 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 me dice que no me dice pero lo voy a proponer a Amphibia ¿te parece? le digo ¿y qué pasó ahí? no me contesta qué pasó ahí después me comenta que bueno se lo pasó a la persona que se ocupa de arte que le dijo que no este que no quería meterse con este tema y se lo pasa a a a esta persona que es el editor de Amphibia yo no voy a dar el nombre porque yo no no quiero denunciar a la persona sino una forma de trabajo yo también no no me interesa o sea de hecho en vos publicaste creo en la persona que se comunicó con vos de Amphibia que fue Eduardo Carrera que es el departamento de arte que te pidió las fotos y las imágenes para para ilustrar toda la nota que es un trabajo que me tería a mí conectarse con que le pase los datos para escribirse para que le mandes todo eso y se puso en contacto como es alguien que trabajó aportando a la nota y quedó por ahí ahí vinculado con algo que él no tiene nada que ver y que me gustaría decir que se pone que se retene el nombre de la nota y se lee y se lee que esta nota se haga y muy contento entonces este editor que hace muy buen diseño de arte no no y él hizo un trabajo y 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 ante el problema también se pusieron se puso solidario así que bueno gracias Eduardo aprovecho porque lo quiero este decir gracias Eduardo y Gutmann también que me gustó mucho entonces bueno el editor me contestó hace mucho que queremos escribir sobre Rodrigo sobre Cañete no Rodrigo pero que hizo un Cañete este Cañete era mi papá y mi tío Cañete era tu papá y tu tío la boxeadora boxeadora es como era el título original de la nota que era el boxeador que golpeaba por la cabeza título que se cambió a las diabluras de Cañete que no me parecía nunca me va a parecer un título para esa nota porque esa nota en particular dialoga con ese título yo puso un título y todo el artículo dialoga terminando Cañete hace de la web un ring esa estupidez también mi título dialogan y pueden pero tienen un diálogo y vos pones la diablura de Cañete primero que yo no pienso que vos hagas diabluras ni sos tonteras ni son diabluras para mi lo que se convierte en diablo es el mundo y vos estás tratando de salvaguardar algo si siendo políticamente incorrecto pero si vemos lo que es la corrección voy a preferir toda la vida alguien que de mala forma o de la forma que pueda diga lo que está diciendo que tiene un sentido y no la obsecuencia de ser cordiales y tener formas cuando en realidad son despotismo además voy a decir una cosa además el género digamos comédico o del literario que uso yo es un género que se remonta a la antigüedad romana en menipos luciano digamos y sigue por y sigue por digamos por los carnavales y sigue a batato y y tiene que ver con estándar eso es toda la tradición y tiene que ver con el humor yo creo que el humor salva claro o sea vivir o sea estamos en un mundo que cuando nosotros nacemos el mundo ya es una tragedia nosotros no nacemos en un mundo este que todo está floreciendo y va hacia hacia algo mejor no hay esa posibilidad por lo menos esa es mi mirada entonces el humor es una buena forma y el sarcasmo es una forma de poner un espejo sobre la maldad bien hecha se entiende que políticamente es correcta pero bueno que no es así bueno todo lo que opino o todo pero parte para que yo te pare un minuto este pero no parte o sea está en ese artículo a partir de ese momento él me contesta y me contesta que querían escribir yo pienso bueno y por qué no escribieron pero bueno ya la escribí yo bueno la voy a proponer en la reunión de editores que está el lunes por eso estoy en un viernes bueno todo bien yo había leído artículos de este editor conozco cómo escribe me gusta me parece inteligente no lo conocía personalmente nunca nos habíamos escrito pero bueno este vale decirlo también me contesta el lunes que les interesó perfecto listo para mí ya estaba y ahí me empieza a pedir una cantidad de cosas como que tienen que ver con ese trabajo con el trabajo me dice no bueno claro por supuesto es una revista digital que no tiene un espacio limitado entonces quería que explayara cosas como o sea la primera entrada a partir de que me dieron lo que hay no fue buena también porque me empezó a preguntar a mandar la nota con un montón de cosas por ejemplo cuando yo decía fotos del DNI desangelado de chicas no me acuerdo son DNI desangelados hablando de lo mismo de la construcción de la imagen no me acuerdo de la frase pero un poco así él me ponía qué chicas quiénes ponen los nombres yo le contestaba no importa quiénes son van al blog y miran de quiénes están las fotos del DNI desangelado que yo sabemos que no voy a ganar a la chica de chica de chica y no sé quiénes más a 10 suman la cantidad de personas iguales que hay exacto entonces qué pasa bueno ahí empiezo no tiene sentido yo tampoco me quiero agarrar de esto de lo otro no quería dar nombres puntuales ponerme no era el objetivo de mi artículo bueno y me pide por ejemplo que pusiera y empecé una discusión sobre los links que pusiera un link al blog que pusiera un link al blog de denuncia entonces yo ahí me digo mirá la verdad que no porque yo siento que bueno uso una zapatilla papapá un link a la foto de los zapatillas o sea como que me siento que estamos pasando publicidad si yo empiezo a poner links es obligatorio porque bueno entendí que era necesario poner los links me pidió que describa muchas cosas que por ejemplo por qué por qué perdió todo y les digo mirá porque lo digo yo así en los medios porque se me apurre a mí decirte que si una persona tenía esto fue millonario fue mal vivió como un magnate fue trabajo o sea y después perdió todo y eso es lucha te estoy diciendo te estoy diciendo no ves por qué perdió todo ya lo estoy diciendo eran discusiones de conceptos y por qué lo digo yo porque soy la que opina eso entonces bueno yo la verdad que tomé muchas cosas cuando él me pidió que explayara el blog de denuncia y que pusiera que en principio me negué después fui o sea lo miré me pareció tan insólito y absurdo que dije vamos a poner esto porque realmente es lamentable el blog de denuncia es genial entonces dije bueno lo voy a poner lo voy a sumar y sumé todo lo que él me pidió al principio lo recibí como yo ya tenía mi artículo terminado o sea chao listo y bueno me estaba proponiendo hacer un trabajo lo hicimos o sea todo lo que él me pidió traté de contentarlo de hecho discutí por el título porque me había mandado uno y ahí me explicó que ellos ponían el título y acepté las reglas de ese juego que era bueno me estás pidiendo que esto lo explaye esto sí esto no o sea también hay que hay que saber que el otro está trabajando con vos colaborando para algo y que quiera portar su mirada y uno puede tomar esa mirada y puede enriquecer la nota me cambiaron el orden que no me gustaba nada porque yo no empezaba la nota con lo de Juliano Sanch ni en pedo empezaba de otra manera y él me decía pero no estás presentándole a los lectores el personaje digo es que para mí lo que es interesante es no presentar el personaje a los lectores sino generar una intriga cuando yo leo algo y ya sé qué es yo no lo leo más yo quiero digo quién es este que tiene tantos 18 millones de clics ¿por qué no lo conozco? y yo voy a quedar a seguir leyendo su concepción del lector a mí hay algo que me pone muy loca que es el público el éxito y el lector son cosas que yo no conozco yo no conozco al público yo no conozco al lector y yo no conozco el éxito y no conozco a nadie que me haya dado una fórmula a eso ni me interesó averiguarla porque lo importante es el proceso entonces cuando me hablan de el público quiere el lector quiere me considero lectora me considero público y si yo considero que esto creo que hay alguien alguien una persona en todo el universo que puede sentirse identificado a mí o nada más esa es la persona que va dirigida y capaz esa nota era solo para una persona que estaba muy contenta de que exista esa nota y nadie más o sea no importa pero bueno volviendo estamos hablando de una revista de cultura estamos hablando de una revista de cultura entonces cuando yo mando la cerramos la nota listo hasta acá papapá habíamos discutido también porque él me ponía todo el tiempo quería me preguntaba cosas que yo por supuesto te mandaba un mail y te preguntaba vos porque quería tal cosa digo mirá la puse pero bueno querés que ponga específica sí bueno cuántos clics cuántos no sé qué cuántos seguidores cuántos yo decidí qué información sobre lo que ponía el blog se daba porque para mí menos es más si yo estoy diciendo que tenés 17 millones no se me acuerdan ni cuántos miles de clics que escribiste casi 10.000 pods no sé si 9.800 ahora no me lo acuerdo me parecen numerazos de poner que tenés 15.000 seguidores me chupa un huevo no me es trascendente a 10.000 pods entonces elijo qué número le decían mirá esto, esto y esto no me significa bueno que no lo ponga bueno y cuando salió la nota él lo agregó igual o sea hay un cierre una nota donde uno dice bueno él lo agregó bueno pusieron ese título bueno listo para mí ya está no me importa más nada hice mi trabajo discutí hasta donde pude acepté la bueno a mí me encantó claro yo acepté todo lo que me parecía que se aportaba en la construcción desde el artículo pensé lo trabajé borrigor acá no es una cosa que yo me senté un porro y me puse a escribir en una noche que es un poco lo que dice Miranda Castro ¿no? habla de la falta de rigor que es otro tema que vamos a conversar que es el rigor ¿no? entonces claro entonces bueno sale cerramos sale pipipi listo para mí se cerró él me cuestiona por qué no le dije antes que el título no me había gustado yo ya le había dicho que no me había gustado y consideré que si él me dice nosotros ponemos el título y yo le entiendo que es el marco del trabajo y lo acepto listo yo no puedo decir esto que no me gusta no me dio posibilidades de discutir el título nunca me dijo que yo podía ponerme un título entonces se cerró así agregó lo post bueno no me voy a pelear por cada cosa que sucede pero hay cosas que sí me voy a pelear que es lo que sucedió no pelear pero por lo menos dejar clara mi postura no sé cuándo salió cuando se publicó pero no sé si pasó una semana un mes y llegó un mail a la revista que yo me entero de esta forma el viernes pasado al mediodía me encuentro con un mail que dice que habían cambiado la edad y lo del novio del artículo de Miranda Castro porque ella había mandado un mail que por favor no te lo enviara a vos que no te enteraste y me ponía el mail y me ponía el mail de ella el mail de ella te lo voy a mandar yo te lo mandé te lo voy a volver a mandar porque y en ese mail ella básicamente un mail de una página donde dice que que bueno que la nota con una falta de rigor sobre su persona desenestra el blog a vos se asombra de que yo que no esperaba eso de mí como si yo alguna vez hubiera prometido algo a alguien yo nunca le prometí nada a nadie déjame 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 le dar una cosita acá para los que te lo excusan que lo lea el mail de ella antes que lo lea antes que lo lea quiero hablar una cosa sobre sobre Miranda Castro es decir yo me me anotecié de la existencia de Miranda Castro cuando a mí me invitan a una muestra de de textiles argentinos de de moda argentina en el marco de London Fashion Week en el British Council que es algo equivalente como para hacer una muestra de George Armani en el edificio de obra sanitaria pero bueno la cosa es que yo llego y yo escucho a Alicia Castro anunciando a su hija como curadora de la muestra esa estamos hablando de la del British Council hace tres años ahora yo descubro es decir yo voy a visitar a una amiga a Alexandra que estaba instalando la muestra en el British Council en Albert y cuando veo el catálogo yo descubro que se había incorporado se había incluido yo sabía que era que era Miranda la encargada de la organización y la curaduría de esto lo que no sabía que es que además era pasante del British Council y que además se había incorporado ella misma como artista y no solo eso y esto lo sé por tres diferentes fuentes que el chico inglés que no se va a hablar castellano que lee los poemas no me acuerdo si era el cortazo no me acuerdo como novio participando en un almuerzo en la embajada en David Street acá digo esto quiero decirlo para que no parezca que cuando se habla de rigor está bien digo no no capaz que capaz que no sé que son amantes pero digo capaz que son fac padres como dicen acá pero la cuestión es que el chico estaba ahí no por ser un artista argentino no por haber tenido una carrera relevante con el arte argentino señal que estaba ahí porque ella manda el siguiente email que tiene que cuando pongo esto no te puedo ver es larguísimo querés que querés que te lo mande lo publicá si pero bueno lo voy a leer estimados mi intención es comunicarme directamente con la autora y el director de Anzidian Mario Greco pero fracaso en encontrar una dirección de correo electrónico que me lo permita por lo que espero que este mail sea redirigido a estas personas ¿a quién le habrá mandado este mail? me pregunto yo voy a hacer comentario ya que lo leo porque ¿por dónde llegó este mail a Anzidian? me llama la atención me dirijo a usted en relación al artículo de Vera Fowell las de honoras de Cañete está claro que la autora y yo no coincidimos con respecto a Cañete se espera que la autora y yo tengamos puntos de vista muy diferentes yo no entiendo esto desespera que la autora y yo nunca esperé en nada de ella no sé la conocí por el blog me pareció mal lo que su artista su artista estudió en el de nada pero se espera que la autora y yo tengamos puntos como si si tuviéramos tengamos puntos de vista muy diferentes sobre esta persona pero eso no es relevante es irrelevante entonces ¿para qué lo pones? asimismo que comparar al ignoto autor al ignoto autor decimos comparar al ignoto autor un blog que en Londres a los tres meses de llegar nadie la recibe es decir porque es un papel la es absurda con Juliano Sánchez quien vive en el asilo hace tres años por revelar los crímenes contra iratos que se están metan en el caos un arnito dejame comentar dejame comentar al respecto dejame comentar al respecto lo siguiente que como Alicia Castro en Londres por ser lo que es no 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 voy a no voy a a yo digo Alicia Castro en Londres a los tres meses de llegar nadie la recibe es decir porque es un papelón y entonces lo que hace en su tiempo libre ese asco porque lo tenés a Juliana Sánchez encerrado en la embajada de Ecuador nadie sabe ya qué hacer con la extensión de Ana Sánchez digamos tenés que ir a jugar al estanciero al monópolis uno de los tres es repodrido imagínense que Alicia Castro se va a jugar en la Playstation horas esto me lo contaron me lo contaron de la embajada horas con Juliana Sánchez y esto es a lo que digamos yo no lo sabía pero bueno es una asociación libre que me vino por algo me vino y que me parecía como una asociación libre pero bueno a mí no me interesa si ella le parece bien o mal que yo diga eso ni ella tiene por qué opinarle al director de la Amphibia ni a mí me importa lo que ella opine de mis comparaciones es que la cooperación con Robin Hood de un tipo que ha encontrado una fórmula exitosa y acá me voy a detener la única en su vida para conseguir un público que se alimenta del morbo gente que no tiene nada mejor que hacer que leer un blog del farándula barata donde sale ella que nos sale carísima a los argentinos digna de la peor revista amarillista existente me parece igualmente absurda tampoco va al caso pero reconoce el éxito por lo menos si no va al caso para que lo nombra pero además si soy ignoto ¿cómo es que soy exitoso también? la fórmula de hecho el morbo este esta chica es pasante de Victoria Nárquez digo esto ya una persona que escribe una carta que empieza diciendo este tipo es ignoto y a los dos párrafos dice este tipo es exitoso no pero además esto no lo escribió Miranda Castro esto lo escribió el papá abogado o los abogados que le pagamos todos en la embajada ahora van a ver en este momento lo explico por qué entonces continuo con el mail que me llevó el día hasta el mediodía entonces que a mí me lo mandan de la estoy aflántula lo que sí va al caso es la mención a mi persona me dirijo a ver a Jowell porque ella se dirige a mí no chiquita no me dirijo a vos te menciono en un artículo dirigido tampoco sino sobre claro no era sobre la revista postula que cree en el rigor de la investigación periodística y las herramientas de la literatura y en la experiencia de indagación permanente como método que guía nuestras investigaciones en el mencionado artículo no veo rigor de investigación periodística ni indagación como método que guía sus investigaciones la autora toma lo que publica Rodrigo Cañete sobre mí y ahí pone para que toque bajar y ahí pone Cañete Cañete consideró que era necesario por un tiempo hacer silencio en rechazo a la vergüenza que le provocó que Alicia Castro embajadora argentina de Reino Unido insulte al arte argentino al arte de nuestro país para acomodar a su hija gastando los fondos públicos y puso así al blog en cuarentena a los 22 años Miranda Castro hija de Alicia es pasante de un organismo público inglés como el Victoria Albert pero además fue la curadora del Freedom Lake la exhibición para cruzar fronteras de arte y diseño en dicho museo donde consideró por su cargo que ella y su novio inglés eran los artistas indicados a seleccionar por nuestro país para exponer en ese marco en cuanto deja de parafrasear a Cañete Vera Fowell toma como certeza el hecho de que tengo 22 años y soy curadora de un evento del cual me consideré artista junto con un supuesto novio inglés la cantidad de información falsa promovida por el artículo me resulta abrumadora por un lado el público conocimiento incluso para Cañete remitirse a notas anteriores que he escrito sobre mí fuera solo por rigor de la investigación periodística que nací en 1987 con lo cual estoy a punto de cumplir los 28 años no haces necesitarme yo digo yo cuando cuando digamos a mí me sorprende que yo a los 28 años había sido subsecretario de Cultura de la Nación sin acomodo digo yo no soy ejemplo de nada digo lo que digo es para mí alguien que se comporta de esta manera y que es pasante por mamá pone al novio se pone que tiene este gran nivel de falta de self-consciousness como dicen acá solamente porque tiene 22 años no y además hay una cosa que sí pasó que está en el blog yo me basé en un artículo que se la nombra con la edad que pongo en la nota pero hay otro que escribe la madrastra o sea la mujer del padre que fue la que hace las denuncias sobre el padre la cita con 27 tampoco o sea hay muchas edades de ella en distintos artículos yo la verdad que en ese punto hice mal los cálculos porque lo que me importaba a mí era que fuera la mayor de edad porque ella era menor de edad estamos ante alguien que no tiene responsabilidad sobre lo que está haciendo pero en este caso sí con lo cual estoy a punto de cumplir 28 años no a fines de explicarme y justificar mi trabajo sino de darles la información de la que supuestamente se va a leer al escribir sus notas les hago una breve sinopsis de mi carrera que les hago una breve sinopsis de mi carrera que por lo visto para algunas personas como Vera es de sumo interés no no es que es de sumo interés sino que como ella está utilizando vive una vida seguramente vive en la embajada no lo sé eso no lo puse pero yo vivo en la embajada puedo asegurar que vive en la embajada y hace uso del auto oficial todo el tiempo esto lo digo lo que me interesa es ver qué se hace con los fondos de cultura y con los fondos públicos que somos todos contribuyentes y eso está haciendo con los comentarios les hago una breve sinopsis de mi carrera por lo visto para algunas personas como Vera es de sumo interés efectivamente trabajo en el Victoria and Albert Museum desde enero de este año como voluntaria esto quiere decir que no cobro ningún sueldo no tengo un contrato bueno acá yo te voy a decir algo en un museo donde una persona cualquier persona que entra a un museo por haber obra y la obra tiene un valor económico muy grande no puede entrar nadie que trabaje sin tener un convenio aunque sea sin goce de sueldo por una cuestión de seguro tampoco van a tener una persona en un museo así sin un contrato por un seguro de riesgo de que si le suceda algo a ella en ese lugar tienen que tener todo cubierto lo hacen acá lo tienen que hacer ahí así que esto es raro esto es raro es como si ella trabajara ahí por un favor diplomático esto empeora lo que yo puse entonces no tengo un contrato antes de eso me recibí de publicista en Argentina y completeo un mandato perdóname si te interrumpo una cosa perdóname si te interrumpo una cosa además vale aclarar la cuestión de la incompatibilidad esto a mí me preocupa mucho la incompatibilidad de la función es decir ¿qué pasa si David Cameron primer ministro inglés decide ofrecerle una muestra y prebendas a Miranda Castro hija embajadora argentina en Londres Argentina en Londres Malvinas es decir y porque al trabajar de voluntario en un organismo inglés público inglés el Estado argentino está ofreciendo un talón de Aquiles digo la mala frente a que se le termina el mandato o lo que sea y tiene a su nena que le está pidiendo por favor a la nena que no fue reconocida por el padre durante tantos años y que se le da todo lo que pide no igual ese es un tema digamos si el padre la reconoció la reconoció a mí en este punto a mí obviamente es algo que no me interesa está bien saquémoslo saquémoslo no digo eso es un tema malo no pero digo lo que pone al Estado argentino pone a los intereses argentinos en un lugar precario por eso digamos yo creo que esto está violando una ley hay leyes que prohíben que los familiares directos de embajadores trabajen mucho menos para un gobierno transgénero hay alguien en el blog no sé con quién era ahora no sé quién era él que hay alguien en el blog que pone que mandó un mail a la cancillería consultando todo este tipo de cosas que estás diciendo vos y se me no fue respuesta o sea le pasaban para que hable con otra persona y le pasaban para que hable con otra persona y nadie podía responder sobre las condiciones digamos en las que puede estar o no estar la familia de un diplomático tener ocho hijos y llevarte los ocho hijos y no pero el Estado Argentino para el Estado Argentino le está pagando por el hijo por la hija por el Estado por eso te digo por eso te digo si es que ella no tiene que trabajar es para que no trabaje no para que haga carrera pero hasta qué edad le va a pagar hasta los tres cuantos este tiene 28 vive con la madre vive la embajada hace su cumpleaños cuando los sirvientes que pagamos hacen que fiesta no, no, no pero todo bien no, no pero más no el Estado Argentino Miranda Castro si Miranda Castro es digamos es tiene que estar acompañando a la madre para que la madre no se sienta sola con él el Estado Argentino tiene que mantener a Miranda Castro la cuestión es que Miranda Castro no puede hacer otra cosa que vestirse linda y sonreír de ahí a hacer todo este este desplegue y encima a ver el tema es el abuso digamos el abuso de poder entrarse con influencias es el tema que que nos interesa en realidad este es eso entonces ella pone no tengo un contrato cosa que me hace llamar la atención y me hace pensar en esto en que si ella no tiene un contrato es aún peor la situación porque estamos hablando de favores diplomáticos también que yo la coloco que además curricularmente es algo importantísimo y mucha gente con muchísima más formación que ella no puede entrar ahí o sea antes que eso me recibí de Pulchista en Argentina y completé mi máster con honores en la Universidad de las Artes de Londres específicamente a London College bueno yo quiero aclarar yo quiero aclarar una cosa al respecto desde hablando desde Londres es decir la University of Art the University of Art London es una es de hecho el decano el rector cursaba conmigo en el curto es decir es como si fuera la Universidad de la Universidad de la Universidad de London es como si fuera el equivalente de la Universidad de Palermo en Buenos Aires es decir y honores significa que se sacó un 5 o un 6 es decir no es medalla de honor no es distinction no es decir honor es un es algo que es with honors y es un es un un grado muy mediano con lo cual acá también está especulando con la traducción en que no se entienda de lo que estamos hablando pero más o menos el título es un título además de es un título de fashion digamos no es un título no tiene ningún tipo de pero creo que es un máster que es 6 meses no es una es un año pero digo son ese tipo de máster que si lo pagas te lo dan entonces acá pone trabajo con el director del museo Martin Roth quien me ha pedido que organice a ella perdón al respecto de eso yo le digo una cosa yo yo si quiero ser pasante digamos no es lo mío yo no estoy de edad pero digamos si quiero ser pasante de la National Gallery yo para acercarme a un cuadro de Velázquez tengo un doctorado en Velázquez es decir olvidaste y esto esta situación que está describiendo yo lo que digo esto es de la situación de la seriedad hiper burocrática hiper digamos competitiva inglesa en donde tienen doctorados a los a los 23 años a los 25 años es decir esto que está describiendo es inexistente a no ser que haya un acuerdo diplomático bueno entonces pone esto de Martin Roth quien me ha pedido imagínate perdón el director de un museo como el historiano ese museo Martin Roth le pida que ella organice en conjunto con el equipo curatorial del historiano Albert una muestra y ahí entre paréntesis que tampoco está bien explicada la nota la exhibición para cruzar fronteras del arte y diseño en dicho museo bueno está abreviado no puedo explicar 80 cosas de Miranda Castro releo esa frase y veo que además no tiene ningún sentido bueno el Friar Late es un evento que se lleva a cabo el último viernes de cada mes en el museo para promover diferentes temas en este caso cultura latinoamericana puntualmente argentina falla rigor periodístico una vez más no cobro ningún sueldo por parte del museo por parte de la embajada argentina la muestra fue aprobada por un equipo por un equipo curatorial que depende de mí y del departamento no perdón el de mí lo agregué pero dice que depende del departamento de arquitectura y diseño del museo en ningún lugar seguro como la muestra fue aprobada quien la somete a la aprobación obviamente tiene que pasar por la aprobación de las autoridades del museo no pero supuestamente Martin Roth le pide a ella el director del museo le pide a ella que organice es la curadora claro esa es la organizadora la primera curadora que le muestra al equipo supuestamente del departamento de arquitectura y diseño en ningún lugar figuro como la curadora la muestra ni se designó ningún sueldo a este cargo menos mal porque va presa efectivamente se presentó el documental que me valió los honores en la maestría a medida que fue lechido reitero por un equipo del museo así que ella era la organizadora pero el museo dijo la mejor artista argentina sos vos mi nombre es Miranda vivo en Londres mi objeto favorito es una manta maravillosa hecha en telar en Argentina mi tierra natal este textil despertó mi curiosidad y mis ganas de conocer más sobre esta técnica ancestral que en Sudamérica lleva siglos pese a que perdió su vigencia por los tiempos completamente diferentes que tiene la industria hoy en día el telar requiere paciencia maestría disciplina y mucho mucho tiempo a partir de la investigación sobre el telar y ver como su uso está en decadencia en la Argentina puntualmente en moda y no en decoración como tradicionalmente se conoce pensé en coordinar una colaboración entre una mujer artesana del interior del país llamada Miriam Atencio que trabaja el telar y una diseñadora de Buenos Aires Julia Jean Viton Miriam se encontró con el trabajo de Julia y le propuso armar en telar lo que Julia diseñara viajamos a San Juan para conocer todo y para ver si existe la posibilidad de que el telar vuelva a convertirse en un éxito y en una herramienta para diseñadores modernos el posible boom del telar la vi por Facebook en Londres algo que fuiste con varios diseñadores cuando exhibí la colección en Londres en el International Fashion Showcase en el London Fashion Week claro bueno yo había varios me encantaron y empecé a ver uno por uno y yo digo esto me encanta Julia Jean Viton te pedí amistad y después creo que pasó el tiempo y bueno hice un abrigo que bueno que fue subido en Facebook y pusiste me gusta entonces yo dije ah Julia Jean Viton me puso me gusta venía con esas ganas de hacer algo artesanal y de conocer exactamente el punto de partida tanto desde desde el material y la transformación al hilado y la manera en que se confeccionaran las prendas y fue fantástico que vos hayas tomado el rol de después de haber trabajado tanto tiempo en la industria de la moda me gustaba mucho el trabajo morfológico de tus prendas y y encontré que la materialidad podía ser la llama que la hacíamos a poder trabajar y darles como una especie de de upgrade claro como nobleza si bien yo venía trabajando con textiles que siempre fueron amigos del cuerpo desde el lino el algodón como que hacía falta para mí trabajar algo acerca de la identidad de de donde yo me crié que es Argentina sentía que necesitaba empezar a construir un mensaje en el que realmente pudiera yo estar consciente de todos los pasos del proceso y este viaje para mí fue muy importante porque realmente soy consciente de donde provienen los animales como son criados trabajar para par con quien construya las prendas primero más que nada Miriam tuvo que instruirme particularmente en el trabajo de telar como que eran cuáles eran las posibilidades o las condiciones para trabajar tenía una idea Julia pero muy superficial y entonces fuimos de a poco o sea primero el tema de los materiales y la forma que podíamos generar yo creo que hay una costumbre general hacia la disminución y la no valoración de las tipologías auténticas de nuestro país lo digo porque como experiencia propia hasta hace pocos meses mi preferencia siempre era conocer o valorizar culturas que eran ajenas como nunca vi la respuesta y pensaba más allá y era tan fácil era teníamos una industria textil solo que era artesanal entonces fue mucho más simple la respuesta y fue más compleja la búsqueda tal vez Fue fantástico para mí porque venía trabajando con la fibra desde hace un montón y no conocía el animal o sea no había tenido un acercamiento tan directo y fue importantísimo estar en contacto y ver que están bien que es un animal que no solo nos brinda la fibra sino también su simpatía los encontré súper simpáticos son muy amigables es un ritmo más humano bueno mucho más lento pero que tiene que ver con el respeto de nuestros propios ritmos si la idea de la colección cápsula es marcada en otro sistema es importante porque después de haber vivido una experiencia en fábrica me veía la gente que realmente sufría por cumplir producciones a una velocidad realmente inhumana que a veces quedaban descartadas por un tema de velocidad de número y bueno a mí siempre eso me generó mucho ruido y haber elegido el ritmo que tiene esto lo artesanal para mí pone en el centro lo humano cuando uno trabaja lo artesanal se requiere mucha maestría entonces cuando uno es maestro de lo que hace no importa el tiempo la idea también de generar productos que fueran comerciales es como para poder generar una continuidad en el trabajo en equipo que haya trabajo para desde el productor de las llamas que haya trabajo para quien esquila las llamas quien produce el hilado quien selecciona las fibras quien teje el hilado y también quien realiza el diseño un poco eso es lo que nos interesaba relevar y por eso estamos participando de esta colaboración también con Miranda para poder darle discusión y hacer trascendente trascendental en realidad el proceso que es lo más importante de esta colaboración para mí conocimos a una de las historiadoras que más saben sobre el tejido popular andino Ruth Corcuera la única forma de fijación que tenemos es estudiar todas estas culturas donde la tradición oral está bien fija en el diseño y eso te lo da la investigación para mí lo que estamos haciendo son investigaciones ensayos etcétera para ir dándole un poco más de nivel a lo que se quieren olvidar que es el nacimiento de todo esto el telar etcétera qué fuerza tiene porque el arte popular tiene mucho de arqueología chicas se ha refugiado en el arte popular lo que era arqueológico pocos tipos lo ven pero eso es la belleza del arte popular de toda América es que está metido a los arqueológicos y a vos te parece que en Argentina no respetamos tanto no querida mía primero por el éxodo rural que hay somos el país de más éxodo rural ¿cuáles son las otras razones por las que te parece que nosotros no revalorizamos nuestra tradición porque nos da vergüenza porque si fuéramos realmente cultos amaríamos esto porque es como una sedimentación a través del tiempo no es que salen alegremente de pronto con el arte popular el arte popular es el refugio de lo arqueológico esa es la belleza que tiene vos tenés que lograr que la gente se sienta orgullosa de ese país con nombre y apellido que se sientan orgullosos es una tarea social que a mí me excede pero por eso hay que adornarlo hay que hacerlo hermoso y soñador para que vayan entrando por vías de la razón no nos entra bueno estamos en la casa de doña paula al barracín donde también nació sarmiento y vivió sarmiento en su edad de niño el telar de doña paula es en realidad un telar horizontal que ahí se le dicen el albiano español y principalmente es una casa con cuatro palos verticales que están unidos con dos travesados bueno también aquí vemos que tiene un batán cumple la función bueno de ordenar los hilos y también de ajustarlos y bueno también hay una pala porque hay tejidos que tienen una trama más cerrada y entonces se trabaja con la pala conversamos con una antropóloga Teresa Michelli quien dirige un museo en San Juan donde vimos exponentes muy antiguos de prendas hechas en telar este museo es solo de la prehistoria de San Juan y está ordenado cronológicamente cada sala representa una etapa cultural el papel de la mujer dentro de la testilería siempre ha sido considerado básico y de mucha importancia pero en realidad no tenemos pruebas fehacientes para decir que la mujer era la tejedora nata o la hilandera nata si lo que se puede apreciar en distintos grupos que hemos visto es una una cosa que a mí me sigue causando una sensibilidad muy grande y es ver como los cuerpos de los bebés muertos están tan acondicionados tan cuidados tan abrigados y evidentemente eso es una obra materna de guardar a su bebé muerto de la mejor manera y de la manera más protegida posible yo creo que es donde más se ve la acción de la mujer las cosas vinculadas con la testilería y con el hogar contamos con el gobierno de San Juan que está desarrollando el llamado programa de caminos de los andes que busca reincorporar la fibra de llama de vuelta al mercado mi nombre es Alejandro Flores y estamos desarrollando en el gobierno de la provincia de San Juan un programa que tiene que ver con incorporar un nuevo elemento a la economía de de zonas marginales en la provincia de San Juan básicamente en los altos valles cordilleras y básicamente la principal actividad es la incorporación de o la reintroducción de la llama en los ambientes altoandinos hablamos de reintroducción porque es un animal que antes existía o sea hay antecedentes en la provincia de San Juan que estaba 6.000 años antes del presente en las excavaciones arqueológicas se han encontrado no solo restos sino expresiones textiles entonces esta economía digamos que daba abrigo y que nutría de proteínas a los primeros pobladores se fue perdiendo con la ocupación española que trajo un conjunto de elementos más como la vaca la cabra y se desarrolló toda una economía de bases en detrimento de esta economía entonces básicamente el programa consiste en reintroducir estos animales y entregárselos a productores y por el otro lado la fibra o el hilo que se produce de la fibra con los tejidos que pueden hacer las señoras artesanas y aquí aparece un nuevo componente más que es el rescate de expresiones culturales durante mucho tiempo seleccionamos productores que tendrían que tener determinadas características ambientales de personalidad y el programa compra animales el gobierno de la provincia compra animales y se los entrega a ellos la colección cápsula de Julia y Miriam utiliza la fibra de las llamas que pertenecen a productores del programa de camellinos para mí también fue una tranquilidad poder además de ser muy lindo poder compartir momentos con quienes están en contacto con las llamas me quedé muy tranquila de ver el proceso de su crianza son animales que están criados por gente que realmente los adoran y los tratan como si fueran sus hijos conocemos a Walter que es uno de los productores que les pone nombres y se encariña muchísimo y las cuida no como si fueran llamas como si fueran sus amigas conocimos en detalle las llamas con su carácter su curiosidad y lo noble de su fibra cuando empezó el programa hace unos 6 años empecé con esto de los animales empecé ayudante de un muchacho que él me enseñó el cuidado de los animales o sea pastoreo cómo se puede identificar cuando está enfermo un animal todas esas cosas que es un animal que es como que lo atrae lo atrae porque es tan curioso o sea le da necesidad a uno saber también de cómo es el animal hay una que le dicen besito porque viene y se le arrima y es lo primero es como una persona aparte cuando estos animales están enfermos es como que le están diciendo qué le pasa eso es tanto tiempo estar conviviendo con ellos bueno yo me levanto a las 6 de la mañana bueno tomamos mate estos animales los machos salen a partir de las 8 hasta las 14 encierro esto la hembra para el otro lado a usted le apasiona esto si me encanta me encanta aprendimos sobre la esquila de llamas con Guido quien nos mostró cómo se realiza con paciencia y respeto por el animal la esquila nos enseñaron a hacerla de personas que tradicionalmente en su familia han criado llamas durante toda su vida gente de Jucuy como así también a clasificar las quintas si bien no es una actividad propia que vamos a hacer nosotros pero a mí particularmente me sirve mucho para ir detectando en el animal que voy esquilando y en el plantel que yo tengo cuáles son las de las fibras más finas las más gruesas nuestra función básicamente es la de cuidar al animal alimentarlo y hacer todas las tareas de manejo que se planifican durante el año si se genera un vínculo uno las empieza a conocer sabe cuáles son las que de repente son más tranquilas las más afectivas aquellas que son más nerviosas nosotros acá particularmente por ejemplo con Lolita que es la primera llama que nació para nosotros especial cuando algún visitante se animaba a la cerca donde estaban los animales Lolita se animaba y quizá le daba un beso nos vimos con Teodoro uno de los productores más antiguos del programa de Camelidos cuya familia siempre ha hilado la fibra de llama las piernas partir son bien pero uno las quiere más no sé como si me entienden porque no todos todas las familias gente que viene a verlos son muy curiosas parece que me quieren ver oler tocar la gente a ustedes así que son muy son especiales si hemos visto eso de la curiosidad te enfatean claro claro eso es yo digo que es Gales vida la cultura nuestra nuestra cultura ¿sabes? el el real como así nosotros visitamos a Esmela y a Prudencio que con más de 70 años no renuncian a su telar aunque sea más romántico que lucrativo teníamos tres telar teníamos tres telar salíamos de estas pasos para los telar ¿es difícil? es muy difícil porque se va soltando este hilo no se al tejer y la llama así se va deslizando y se va corriendo ¿cómo es eso de que se enoja? y por ejemplo se esponja es como que se pega se une así y se pega y uno la mira y está así la llama el guanaco la vifuña telas que se es como que se peguen el hilo y suena también es como que hace para mí no es vivir de solo de tela para mí no porque hay una estapa que a lo mejor se vende una obra pero no todos los meses vamos a vender una obra en mi juventud todas llevaban el hilo listo nosotros tejíamos había a lo mejor mucha gente para tejer tuve la suerte de aprender las técnicas tradicionales con una increíble tejedora que es Ramona Chávez amiga de mi papá y que conoció a mi abuela mi mamá vivía con matrimonio tenía eso a mí me enseñaba ella a aislar que es lo principal que tenemos que aprender que es un proceso que enseña mucho sobre para la paciencia sí, paciencia y mucho trabajo mucho sacrificio y pensar donde vivimos nosotros no hay gente capacitada para eso o a lo mejor no podrá como tener las cosas yo he ido enseñando y ya he ido aprendiendo también de la madre y mi mamá pobrecita hacía las cosas más para no para venderlas sino que para los hijos con Dios eso le dura toda la vida le dura por ejemplo me dura a mí todo el tiempo queda para los hijos después para los niños porque la tela en telar es muy dura ¿cuál es su primer recuerdo sobre este lado? pues el primer recuerdo que le pedí hacia tu niño para que aprenderme y ir a abrir ahora es el más recuerdo ¿lo obligaba a aprender? sí usted no pudo obligar a ninguna cuando hacíamos mal ya nos teníamos que decir algo algo que a veces nos hacía llorar esto es bordado a mano todo yo me daba una idea y hice el bordado con la Virgen María y el nacimiento de mi ingresor que es el límite me ingresor de mi ingresor Amén. Amén. No, y además, yo lo vi y considero que, digamos, que para una cosa así, me parece divino que se haya recibido con eso, pues es una tesis de un estudiante, pero no es un trabajo para nada, digamos, bueno, no voy a agregar a esto. Sea excelente o no excelente, ella no lo tiene que mostrar ahí, tendría que estar prohibido eso, menos siendo la que organiza. Pero además, en ningún museo, es decir, nadie le está diciendo que no, porque ese video no pasa aprobación de ningún organismo serio, de ninguna institución seria en ningún lado, te lo puedo asegurar. Por eso, entonces pone... Efectivamente, se presentó el documental que me valió los honores en la maestría material, que fue elegido, reitero, por un equipo del museo, sin hablar de checar las fuentes en un noviazgo que tampoco existe con el supuesto actor inglés. Contestarle a Rodrigo Cañete sería gastar pólvora en Chimango. Es evidente que tiene un problema personal con mi madre y así mismo con mi padre, y cree que la mejor manera de provocarlo es otra vez mío. Es por eso que usa hechos de mi vida familiar, como mi reconocimiento a los 26 años, el tipo de ropa que uso para un hombre tan abiertamente gay... Perdón, 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 el tipo de ropa que uso, a lo que voy a hacer referencia, creo que voy a mostrar fotos en esta entrevista, pero, es decir, yo cuando fui, cuando ella fue presentada por su madre como curadora, en el British Council, en un acto protocolar, es decir, ella tenía puesto un vestido donde las tetas se le veían, ¿cómo se dice? El pliegue, en la parte de abajo, es decir... Sí, vos lo viste, es decir, yo me acuerdo que cuando lo vi me quedé helado, yo cuando lo vi me quedé helado, porque digo... No podés vestirte así, en representación al país, es decir, del país, no podés. Yo creo que ella puede hacer lo que quiera. O sea, a mí que se vista como quiera, salida en pelota, haga lo que se le cante, pero que sea independiente, ¿se entiende? O sea, en ese sentido... Claro, claro. O sea, pero que no muestre una obra de ella, donde es la organizadora, en un museo que está, por un favor, sin contrato. O sea, acá, ahora te digo algo que me causó bastante gracia. Además, ser gay no significa, digo, ahora lo digo como gay, ser gay no significa gustar de la desnudez, ni los personas femeninos, ni los culos. Es decir, digamos, ser gay es ser tan normal como cualquier otra persona, y con, digamos, hay algunos que les gustan los culos, y otros no les gustan los culos. No, lo que pasa es que lo que sí vos sos, que yo no soy, porque no tengo nada de protocolar, es saber de protocolo. A mí nunca me interesó el protocolo, porque en ese sentido, no me importa qué tipo de ropa usés, y vos en el blog le explicás dónde se pone, qué se pone, me encanta que vos tengas esa mirada sobre las cosas, pero bueno, yo puedo, o sea, en ese sentido, yo por ese lugar, hacer lo que se le cante. Y le da, entonces, y le da que inventa que tengo como gay desde una ración en mi contra. No esperaba menos de él, pero espero más de ver a Fowell, espero más del director y los editores de Amphibia, es una muy linda intención, con un sitio web precioso, y muy bien de haber amado, es una pena que el contenido esté tan alejado de convertirlo, sin embargo, en una aplicación académica que pueda ser tomada en serio, digna de la Universidad Nacional de San Martín, saludos, mirando. Entonces, yo digo, ahí seguro la toman de pasante y le dan viáticos, y contrato. Yo le diría que vuelva, que ahí, o sea, la tienen en mejores condiciones. Miranda aterriza en todos lados, Miranda es esa, esa aterriza en todos lados. Bueno, entonces yo me, perdón, me desayuno de este mail el viernes al mediodía, con el mail que me manda el editor, que me pone, así fue, viernes 28 de agosto, 13 horas. Mandó un mail a la revista Miranda Castro, diciendo lo que sigue, lo pego abajo, te pido que no se lo mande sacaniente, ya que podría publicarlo, generar un problema, que me parece no tiene sentido. Corregí la edad de ella en la nota y saqué lo del novio, de gente comilla solo lo que dice Caniette, pero pité lo que ella dice que es falso y que nosotros no podríamos comprobar. Me pone a mí como ahí. El mail de ella es, que no lo voy a dar, si querés le digo a los chicos que le pasen el tuyo, no puse nada del sueldo, la nota es tuya, y se puede incluir o no. Eso decidido, decime si querés escribirle, querés que le pase tu mail o ninguna de las anteriores. O sea, yo puedo decidir algo de cambiar de mi artículo, pero ella lo cambia, vamos a las cosas que son importantes. Se lo habla bien, la hija. El mail de ella, yo nací a la mail donde me anuncian que fueron corregidos, fue corregido ese párrafo que yo escribo, porque ella dice que es falso. Por el otro lado, me está avisando que si yo quiero dejar algo, como es mío el artículo, lo puedo dejar. O sea, que eso no lo cambió porque el artículo es mío. Entonces, yo, eso lo decido yo. Eso lo decido yo, pero esto lo decidió él. Me está marcando qué decido yo y qué decide él. Yo recibo esto, leo el mail de Miranda Castro, me nefrega, lo llamo, cosa que debería haber hecho él. O sea, ¿cómo se debería operar ante una situación así si te preocupa? Dejás pasar o llamás a la persona que escribió el artículo y le decís, mira, recibimos este mail, esta persona dice esto, aquello, mirá, y no te preocupes, porque yo, que es lo que le dije, me voy a hacer cargo del artículo que yo firmo. O sea, yo, no, bueno, pretendrías que ahorrarte una, porque ella está diciendo que cuando dejás de parafrasear a Rodrigo Caliente vos sos responsable. Sí, eso lo armó con un abogado, seguramente su papá, y entonces me está de alguna manera hablando de lo que yo soy responsable, me dice ahorrate y no puede ir a declarar. Su padre es diputado provincial. Yo me cago de risa, es poco. Imagínate que yo sea que ir a declarar para discutir la edad, si tiene novio, si cambió de novio, si garchó, no sé, que puede ir a discutir. O sea, no, no, no hay, o sea, me parecía absolutamente, y todo esto le digo, mirá, no tengo ningún problema, no cambies la nota, o sea, yo me hago cargo, esta nota la escribo y la firmo, no tenemos un contrato, Anfibia no me pagó, ni me contrató, así que quédate tranquilo. Si vos vas a llegar a tener un problema, hagamos una cosa, sacalo, después vemos, yo tengo un día de locos, esto me llega de un día de locos, no me preocupa nada, no tengo ningún problema con esto, pero, este, también, lo único que yo te autorizo a modificar es la edad, porque la verdad que yo me basté un artículo de edad que yo pongo, pero había varios de varias edades, puede ser, poné la edad que yo ahí, y a mí no me importa nada la edad, poné la edad y el resto de falón, y si no, listo. Pero, yo me voy, tengo un día largo, y me encuentro con, cómo quedó a la noche. Entonces, quedó así, si quieren, les leo, lo que yo le mando a la noche. Ese día le mando a la noche, un mail que dice, hola, estuve pensando en este mail, y recién ahora, pude ver cómo quedó en la revista, y pensar un poco. La verdad, yo firma el artículo, me parece bien que Correjas le da, pero lo demás no, yo me hago responsable, ahora, ahora solo parece una venta de su prolija persona, y no quedó nada de aquella frase. Yo vi los videos, leí los artículos, incluso las opiniones de los artistas invitados por ella. Te pido, que quede como yo lo escribí, y salvo su edad, lo demás quede como yo lo firmé. Enténdeme, no puedo permitir que un mail de alguien de Gustavo, cambie el contenido de algo que yo firmo. Te mando un abrazo, cualquier cosa decime. Al otro día, al mediodía, me contesta, dale, me parece perfecto, pero, pasame el video, donde habla del novio, y lo pongo como link. A lo que yo le contesto, hola, no, no te mando ningún link, soy autora y lo firmo, me impacta que haya quedado su currículum, falta que diga que es modelo, no puede ser, es grave, te agradecería que saquen la nota él mismo. A lo que él me contesta, verá, no es a mí a quien tenés que demostrarle eso, sino al lector, no podemos afirmar algo que no podemos probar. Ahora le digo a los chicos, de al revés, que levanten la nota. Que no se levantó, esto fue el sábado, la nota siguió hasta el domingo a la noche. Bueno, acá, yo le contesto, no soy yo la que tiene que demostrarle nada a los lectores, es Miranda Castro, la que nos tiene que demostrar a los ciudadanos y contribuyentes sobre su uso de los fondos públicos. A ver, después viene mi mail, como así a él y a la revista, como, digamos, él me pide, o sea, cuando nosotros cerramos la nota, antes de eso discutimos sobre él. Imagínate que si vos, ¿cómo es esto? Si vos mandaras un mail y decís, no, yo no me arché ninguna en una afroita, vosotros un poco de humor a esto. Entonces, mañana, dice, Rodrigo, oficialmente casado, con un, este, chico, este, no sé, este, que vive en el cabana, cambian todo, porque vos mandaste un mail y dijiste que vos no. O sea, ¿cuál es, este, el límite de lo que ellos pueden cambiar y cómo lo pueden cambiar? Entonces, cuando él me pide que yo demuestre lo que yo escribo, después de haber trabajado un mes, o sea, y que escribió todos los leads, y yo le conté, y yo le expliqué, además al teléfono, cuando yo levanto el teléfono, que él tendría que haber levantado el teléfono, que llegó un mes de grande caso, no, yo ser caballera y levantar el teléfono y decirle, mirá, frente a que me cambias, que no me enojo, pero te digo que yo todo esto no lo escribí, porque si, además también tendrían que haberle mandado un mail a Miranda y decirle, mirá, consideramos que publicamos esto porque consideramos que la persona que escribe tiene, no sé si rigor, porque yo no soy rigurosa, ni tengo rigor, pero sí soy seria, lo que hago, tengo humor, no me da vuelta con que me contacté, pero así como me mandaste el mail a Miranda Castro, dirigido al director de Arcibia, y a mí, yo te pido que se lo reenvíes también al director, espero que me manden alguna disculpa. Ante tu mail de hoy, al mediodía, respondiendo a mi solicitud, copio a ambos mails y toda la cadena, le respondo, no soy yo la que tiene que demostrarle nada a los lectores de Anfibia, es Miranda Castro, la que nos tiene que demostrar a los ciudadanos y contribuyente sobre el uso de los fondos públicos, digo, yo pasé a ser, o sea, la persona que tengo que dar explicaciones, yo hago una persona, yo pasé a ser que tengo que dar explicaciones, y el que es periodista, me contesta que yo tengo que demostrar a los lectores, y vos sos periodista, y los lectores, alguno que no creo que ningún lector ni le haya impresado la nota, ni la haya leído, y suponete que él la leyó, nadie mandó un mail a decir, queremos saber de esto, entonces él tiene que demostrarle al lector, y si tiene que demostrarle al lector, que escribe una nota sobre eso, porque eso no es la nota. Entonces, ante el mail enviado, por Miranda Castro, esa es clave, ahí le estamos abriendo una puertita, porque definitiva, toda esta discusión, tiene que ver con otro tema. claro, por eso, digamos, pasa así, entonces, yo le mando, esto lo mando el sábado, dirigido a Anfidia, y a mí, papá, papá, ante tu mail en el mediodía, es ella la que nos tiene que demostrar, pipipi, ante el mail enviado por Miranda Castro, y no sé a quién, porque ella explica, que a la persona que se lo envía, solicita, se lo hagan llegar al director de Anfidia y a mí, me interesa saber, a quién fue enviado el mail, por el que a ustedes, le llega a dicha exigencia desde arriba. Miranda Castro, habla de la falta de rigor, no la tuve para nada, me nega a dar los links, porque es una nota de opinión, que yo como autor afirmo, y de la que me hago responsable de su contenido, te lo dije antes y después del asunto. Me negué, pero debajo te los pongo, para que se los metan en el orto, pido disculpas, esa me estaba muy enojada, porque no escribo para Wikipedia, soy una persona que analiza y piensa, y nada más, y da su punto de vista, en este caso, sobre ese tipo de arte Rodrigo Cañete y su blog, que es la fuente principal de mi artículo, pero no única, ya que muchas cosas las obtuve entrevistándolo, más de cuatro horas, entonces oportunidades cara a cara, fueron más, pero no importa. Mis entrevistas fueron conversaciones, yo no soy periodista, y ahora realmente pienso que tengo más rigor que algunos de ustedes. Me pedís ahora los links sobre Miranda Castro, en un artículo de casi diez páginas, donde ella está en un párrafo, y si Cañete se enoja porque digo que asiste a NA, porque digo tantas cosas, ¿lo sacan? ¿lo cambian sin consultarme? No me pidieron nada del resto, son muchas páginas de análisis para dar links, imagínate, Rodrigo de Rubio, Wikipedia, Nación, tal tiempo, o sea, ¿cómo es esto? ¿link a todo? Antes de cerrar la nota, hemos discutido, como lo hacen todos, si es parte del trabajo, porque me habían solicitado links, y yo me negué, y te dije que no estaba publicitando, para poner el link a la web de Cañete, tuve que poner los F y otros que me pediste, link a la web de denuncia, cerramos la nota, ¿entendiste que se cerró? Se publicó hace dos semanas, agregaste un dato en la publicación que yo no quise dar, porque decidí qué números quería colocar del sitio, y había dejado fuera los seguidores, para poner otra información más sustancial para mí, incluso te lo había explicado y lo discutimos, te dije, si yo pongo todo, pierde valor, estoy eligiendo dar los números de los posts escritos, de los clics, etc., yo decido qué pongo, pero igual lo agregaste luego del cierre, me disgustó, pero muchas luchas cotidianas me parecen en vano, ahora, cuando dos semanas después recibo un mail tuyo, diciéndome que recibieron un mail de Miranda Castro, copio mail, mail, y el mail de Miranda abajo, y en ese mail me avisar los cambios que hiciste, sin consultarme, me impacta, yo levanto el teléfono, cuando vos deberías haberlo levantado, antes de cambiar un texto que yo firmo, que no tienen copy, que no tienen contrato, y por el que no cobre los 1.500 pesos dentro de 90 días, que no los quiero, que no quiero nada a ustedes, pago por los contribuyentes también, y levanto el teléfono primero para decirte, Rodrigo Canete, lo primero que dice, no, o sea, quiero decirlo, cuando él me pide, no le pienso a Rodrigo, yo lo llamo, y además de decirle, mirá, corregiste el texto, esto no, yo se lo voy a mandar a Rodrigo, ya mismo, el mail de Miranda Castro, ya le va a llegar a Rodrigo. Y además, digo, para contradecir lo que la gente de Amfibia decía, yo no lo publiqué. Bueno, no lo publicaste, y por el otro lado digo, vos sabés que yo, o sea, yo no paso información, nunca di información de nada, yo, él me pide que no, yo no te lo mandé, yo lo llamo y le digo, mirá, yo voy a hacer esto, no que te lo mandé, le anuncio que lo voy a mandar, y él le pareció correcto, y me dijo, está bien, por eso yo te lo mandé, continúo. Entonces, tú, 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 incluso, había, papapá, no estoy, nunca me pasa, el teléfono con la de Cristo, ah, uno, Rodrigo Peniente va a recibir este mail, te aviso, que debo informarlo a Rodrigo de esto, porque lo involucra a él, que fue la fuente de mi artículo, me da, ok, te digo que la edad la podés modificar, acabo mi disculpa, te explico que hay muchos artículos sobre miradas, me ha fichado este año, en algunos tiene 23, en otros 27, en otros 24, yo hice hincapié en averiguar si era mayor de edad, por la responsabilidad que le toca, y si lo es, pero me va a hacer un artículo que la menciona a la edad que la coloco en la edad. Abajo les mando los links a todos los artículos, los que explican de su novio participando como artista, en la muestra de Argentina, los que explican la obra de Miranda, exhibida en la muestra para promover el arte argentino en Londres, donde ella misma era curadora, y los muchos artículos donde se constata que fue la curadora, pero voy por más, y verán que las fuentes son muchas más que las del blog de Cañice, y la perla, les copio la denuncia que le hizo a Miranda Castro y a su madre, la Cámara de Diputados, con número expediente y resolución para el Poder Ejecutivo, denuncia que está en pie. Rigor. Miranda debe pensar en ética y no en rigor. Parece que lo único que sabe es de rigor y autoritarismo. Y vos, rigor, deberías pensarlo mejor. Si tenés miedo, te falta rigor. Te dije que yo había visto las afirmaciones de su novio, los artículos de todo, que me hagan juicio, que me importa poco Miranda Castro, y me contestaste, ahorrate ahí en ir a declarar. Dice que era una joda y me reíste, y contesté lo que les digo ahora a ustedes. Ir a tribunales a discutir si se peleó con el novio, si tiene otro nuevo, si cumple 30, si está volando, me parece espectacular. El abuso de poder ha llegado a esto. Estoy dispuesta a hacerle frente, y esto significa hacerle fuerza a perder, ya que no tengo padre abogado, paseando por los medios, hablando de justicia de mi madre diplomática. Pero, pese a todo esto, yo te dije, me hago cargo, si preferís sacarlo, no quiero ponerte en problemas. Ahora viene la noche de mi texto de la nota, y acá viene el texto que yo escribí, y cómo quedó. A los 22 años, Miranda Castro, hija de Alicia, es pasante de un organismo público inglés, como Victoria Nalberg, pero además fue la curadora del Freedom Lake, la exhibición que cruza, para cruzar fronteras de arte y diseño, en mucho buceo, donde consideró por su cargo que ella y su novio inglés eran los artistas indicados a seleccionar por nuestro país para exponer en ese marco, pasamos a su currículum vendedor como la hija de Rossi, Chupamela, vos y Miranda. Ahora escribí, Miranda Castro, hija de Alicia, es pasante de un organismo público inglés, como Victoria Nalberg, y además organizó un conjunto con el equipo curatorial del Victoria Nalberg, el Freedom Lake, la exhibición para cruzar fronteras de arte y diseño en dicho museo. ¡Ah! Salió. Ella fue curadora que puso su obra, que también puso su novio, o sea, todo lo que yo estaba denunciando quedó solamente que ella es parte... O sea, ¿cómo es esto? Claro, pero al final vos escribiste el artículo para promocionar la guerrera de ella. Me casi me infarto, por eso le puse sacá esto, porque parece que fuera una moda. Falta que diga que es modelo, divina, rubia, hermosa, que nos representa hermoso, que las argentinas somos todas negras, pues eso es absurdo. Esto es gravísimo, que Miranda Castro, presunta malversadora de fondos estatales, sea privilegiada con la corrección de mi artículo, sin mi consentimiento, y frente a mi solicitud de 24 horas antes de volver a mi original. Yo me encuentre con un editor que me pide links para corroborar y demostrarle a los lectores y no le pida a ella documentos que avalen, que no usen los fondos de nuestra cultura para su beneficio propio, que me pidan a mí explicaciones y no me defiendan mi autoría ni mi rigor. Me dejó desilusionada, más de lo que ya vengo, porque claro, ojalá hubieran contestado, mirá, consideramos que esta persona esté bien en su trabajo. Ponerle que no lo fuera, no me pida links, tampoco me interesa ser seria y rigurosa, yo me interesa hago lo que hago lo mejor que puedo, hasta ahí puedo. Ahí es cuando mi paciencia tiene un límite y se impone en los principios y digo, señores, a retirar mi artículo, me da vergüenza. ¿Cómo puedo quedar online con gente que me lo interviene? ¿Qué se puede decir? ¿Censura? No sé si esto censura, yo creo que es caradurismo, y creo que es por un pancho y una coca, igual estas cosas no deberían tener precio, pero dan pena, la necesidad de seguir con el laburito, pero por supuesto tomaron una actitud política y se pusieron la camiseta de Miranda y yo jamás estaré ni cerca. Es grave aún porque me contestaste que lo sugirieron a Miranda Castro hacer un descargo que me parece perfecto, yo lo haré después si hace falta y no acabaremos nunca con el tema de corrupción de fondos y tráfico de influencias. Y en ese caso, ¿por qué corrigieron mi artículo? ¿Iban a corregirlo y además publicar su descargo? Yo pensé que hablaba con un par, que creo inteligente, me gusta lo que escribí. Pero, seguiré apostando que hay gente que no es cobarde, que hay gente que se la juega, que hay gente que se retira para que a otros no les suceda lo mismo. Esta no es la primera vez ni será la última, esta es mi lucha personal, pero estoy segura que los que llegan detrás míos tendrán un mejor trato y serán un poquito más respetados. Siempre me sucede y la verdad me enorgullece mucho. Sin más, lean la denuncia de la Cámara de Diputados y como expedida final va mi mail a Miru Castro que en años posteriores estará de novia con algún político inglés haciendo un evento en las Islas Malvinas o con un polista haciéndose cirugías y yo estaré en la plaza de mi barrio, de mi barrio mirando como juegan los chicos a la pelota, pero que felicidad apuesto al futuro que presente me parece perdido. ¿Y los que chiceo? Fulminando, yo esto, esta persona me mandó llamar a través de una persona el día domingo que es también editor, que estaba consciente de que no estaba bien lo que había pasado, no de la red Sanfidia, pero en común. Yo me quedé pensando en no perjudicar a esta persona porque acá yo no quiero perjudicar a, pero sí me parece que hay que hablar de las formas de trabajo, de cómo se está trabajando. Es decir, yo tengo la suerte de no tener un contrato, tengo la suerte de no trabajar para nadie, digo, me hago cargo de todos los no beneficios que tiene, no tener una economía clara, de los problemas económicos, etcétera. Pero bueno, la gente que está trabajando y ya hacen este tipo de cosas que son como abusivas, esto es un... O sea, yo voy a la solución de la oficina de autores y a mí durante cuatro días me quedaron online con un texto que yo no firmé modificado, o sea, un texto modificado con mi firma. O sea, es grave, no es joda. Esto por ahí, el contenido de esto tiene que ver, obviamente, con un alineamiento político porque no es casualidad. Esta persona después me mandó un mail a la tarde me dice que se lo va a mandar a los directores que hasta ahora no me respondieron nada y me pone que no salió online, que no se fue a la red porque él tenía que trabajar el fin de semana que lo hacía por cortesía escribirme un fin de semana. Pero yo no tengo horarios de trabajo. Yo trabajo todo el tiempo. Es decir, estoy trabajando permanentemente el fin de semana. No dormí porque se me ocurrió algo que tenía que... No está bien de algo y me pongo a corregirlo. O sea, en el momento lo tengo... No es que tengo límites. O sea, no separo mi trabajo, mi persona. Por ahí... O sea, el mundo funciona de otra manera. Pero yo no... Yo no puedo contestar esto cuando vos me metés en ese lío. Exacto. Entonces, el día lunes hablamos, él estaba en muy buenos términos, yo le pedí disculpas por las frases porque, bueno, es muy fácil decirme me está faltando respeto porque me digo a la concha a la hora que fuere. Pero hay unas maneras más terribles de falta de respeto. Que es lo que él hizo, ¿no? Corregir. O sea, yo le pido que lo cambie, tardó un día en contestarme, cuando me contesta me pide sí pero, sí pero nada, vos tenés que ponerlo en el minuto que yo te digo tú tenés que volver así, lo volvés. Y después me llamás, levantás el teléfono y me decís mirá, me gustaría tener lío. Yo te digo, mirá, vos sorpresa, poné Miranda Castro novio y te va a salir todo. Además, yo en ese mail le pongo miles de lío, de todo tipo, y hasta la denuncia. O sea, como que yo todo eso lo tenía, pero me da mucha bronca la impunidad, la manera. Y él me dice que fue un error de él, estaba pasado, que no se dio cuenta, que para él quedó el mismo contenido. No, no, que le costaba ver que había quedado otra cosa. Le digo, vos me estás cargando. No te das cuenta que sacaste absolutamente todo lo que yo puse. ahora solo ella es parte del equipo curatorial de Antonio Análvar y no es más alguna artista que muestra una obra siendo curadora. Claro. Un poco está su novio. ¿Por qué la estaría mencionando? Claro, entonces digo, todo eso yo lo hubiera volado. Para poner eso no pongo nada. Exacto. Digamos, no pongo nada porque no es trascendente hablar de eso. Entonces, no, no, que para él mismo que fue un error, que se le pasó, que no se dio cuenta, que nada, que me... Y yo le dije que yo tomaba su situación, que puede, que yo creo que por ahí tiene el síndrome de Bernouk, que esté como ser pasado de trabajo, de no ver... Puede ser lo que sea, puede ser que haya tenido un problema, pero que me llamaba mucho la atención por la forma. Ya llegaba un mail de la hija de la embajadora, que esto ya ha sido corregido, después que me haya avisado a mí que ya se corrigió algo, que tiene consentimiento, que no se vuelva al original, y que era muy llamativo, que yo lo podía tomar, pero era muy llamativo. Y él me proponía volverlo online, tal cual yo lo puse, y yo le dije, pero me decía que siempre, que la política es así, que ellos, que trabajan así, van corrigiendo, si hay alguien de Facebook que dice, che, yo no me llamo Juan Aurelio, me llamo Juan Augusto Aurelio. Bueno, entonces que ellos corrigen. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo hacen esto así? Tiene que estar el autor consintiendo, puede haber errores, porque lo sé, y permanentemente somos humanos, puedo dar los primeros, pero la forma no es así. Y la verdad que con esto que pasó, yo prefiero no participar, sigan participando. Y bien por vos. Como dicen acá, good for you. Me extraña, digo, no sé cómo trabajarán los periodistas realmente, que también me comentó que nadie publicaba denuncias, que eran las primeras que publicaron una denuncia. Yo no sé, no sé si están a denuncias. Yo no sé si están a denuncias. No sé si están a denuncias. Yo estoy dando una opinión sobre lo que ella hace, o diciendo lo que ella hace, basada en artículos que hicieron denuncias otros. Entonces... Yo quiero aclarar, quiero aclarar al respecto es que yo mandé un e-mail, esto, digamos, como ciudadano inglés, digamos, yo le mandé un e-mail al britán, al britán Albert, a la jefa de prensa, esto hace un mes, y me respondió no teniendo idea de qué era el evento. Me dijo, ¿me podés decir qué es el evento? Porque yo le di el nombre del evento, mejor no sé de lo que me hablan. Probablemente que esto sea un arreglo diplomático. Hasta la muestra esta no está oficialmente anunciada en ninguna parte. Exactamente. No está en el catálogo, no está en los programas. No existe. Y además, vale también aclarar que se invitaron a Miranda, invitó a muchos artistas diciendo que no se les pagaban los viáticos, y hubo varios artistas que contaron que se les pagaban los viáticos, lo cual también seleccionaron amigos, los amigos, por ejemplo, Chacho y Llanone, los de Dequeco, esos cobraron viáticos porque son amigos de la embajadora. el nivel y esto todo coordinado por Miranda Castro. Es decir, acá vamos a juicio. Es decir, esto todo coordinado por Miranda Castro. De hecho, Miranda Castro estuvo para cuando se tuvieron que sacar las obras del... Es decir, esa era la organizadora. Si no le permitieron ponerse el título de curadora dentro del Victoria Valor, es una cuestión legal, como vos bien aclaraste, pero... esto posiblemente sea todo parte de un acuerdo. pero... Pero digamos, en definitiva casi ni ese problema. El problema yo creo que acá es la libertad de expresión, es la extensión del concepto de autor. Porque digamos, el tipo de ensayo, el tipo de crónica que se publica en un medio así son crónicas de autor. ¿Qué hace esta gente con los peces? Es decir, si uno no es independiente como nosotros, por ahí leen, es decir, ¿qué hacen en la vida? Porque digamos, es como una falta de respeto por la integridad del autor y por la integridad del trabajador de la cultura que no se puede crear. No, por eso, digamos, a mí me pareció bastante, me llamó mucha la atención y yo en primer momento no me enojé, le dije, mirá, yo todo esto tengo fuente, te pido que corrijan la edad, no hay ningún problema, puede haber sido un error, después lo voy a mirar bien, así que después fui a la fuente donde yo, la edad que ponía era un artículo que decía esa edad. Pero bueno, no tuve, o sea, al principio me lo tomé como web a la noche cuando le pedí que vuelva, si me volvían al texto original terminó ahí todo esto, pero la cantidad de cosas que me pidieron para volver al texto original me indignó. Sí, sí. Me indignó y esto no es nada, debe haber cosas que pueden suceder con temas por ahí. Sí, es grave, pero digo, esto debe ser monedad corriente, ¿no? Es lo que yo le, lo que digo, está todo naturalizado, lo digo en el artículo que escribo sobre vos, está todo, parece que normalmente debería ser, nadie lo paró para esto, para él era insólito todo esto. Eso es lo que me parece más impresionante, ¿no? Esa es una situación cuando al final termina revertiendo la carga de la prueba, ¿no? Tenés que ser bola que tiene que demostrar que, digamos, a los lectores, pero, o sea, no sé, no, 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 no sé, yo creo que el que merece ser explicado, ¿no? Porque en una me llamó mucha gente preocupada, como si hubieran levantado la nota por censura y bueno, no la levantaron, podrían haberlo hecho, están, creo que es un derecho que ellos tienen por sacar la nota si quieren por una... Pero digamos, ahí se anuncia. Pero la cuestión acá, la cuestión acá es que hay modos mucho más sutiles de la censura, digamos, digamos, la censura no es solamente, ¿no? Es decir, la censura no es solamente te la levanto, sino la censura puede ser, acá es práctica que cuando se habla de cierta gente nosotros que lo cambiamos sin consultarte y después te lo comunicamos y te callás la boca. No, y te lo comunicamos después y vas a tener que leer tu nota online todos los días porque va a poder ser modificada permanentemente. Exacto. Con lo cual vos ya no sos souvenir de tu imagen. ¿Cómo voy a dejar un artículo por más que me lo vuelvan al original? Que ya discutir, volvemos al original es como, no sé, para mí era sentido común, yo no trabajo periodístico, es decir, no estoy, no escribo en los medios ni lo haré. Entonces, como si fuera algo que fuera mi trabajo, mi sentido común me decía, esto sí no puede ser. El tema de la naturalización de algo que es realmente impresionante, es decir, esto de que, aparte, yo soy una publicación online también, pero digamos, la publicación online mía es una, digamos, lo que, en mi publicación online el concepto de autoría está muy claro. Pero ya solo, claro, ya vos, es más, vos ponés la nota, te manda Coti, una denuncia, la ponés, o sea, estás en permanente discusión con lo que te discute, o sea, eso es lo democrático que tiene el blog, la gente que se puede poner, insultar, tus peleas con las diferentes personas que uno puede coincidir o no coincidir, eso es su historia, está todo, está todo puesto ahí. Yo no sé, a mí, a mí no me cerró, no me mandaron, por supuesto, ninguna respuesta, cosa que no me parece bien, pero, porque yo no quiero que hagan cargo a uno de los editores que trabajan como un error humano, puede ser que el error haya sido humano, que lo que él diga sea cierto, llama la atención, no voy a, no lo puedo dejar online porque, no, a mí el juego me pareció sucio, punto, yo no voy a jugar, no voy a jugar ese juego, pero eso es eso. Y esto es una revista de cultura, ¿eh? es una revista de cultura, en el cielo, imagínate lo que, imagínate cuando se está usando las revistas de política, o sea, por eso le digo, vuelve a la tarde, tipo, pero está bueno también pensar en cómo dejaron la carne en el asador, yo espero que esta persona, que no la nombro para protegerla, porque creo que ella está, se trabaja de esa manera, y lo veo como una casi víctima, tres laborales de un sobrepasarse, no, 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 no los veo con escrúpulos, perdón, en escrupuloso, este, sacando, al revés, debe estar a favor de tu blog, le encanta la nota, o sea, le pasó esto, ahí tuvo un problema, un dilema, que lo tiene que haber consultado con, con los directivos de la revista, y obró en función de la línea, entonces, espero que esta persona no sea la, la, la señalada como la que llevó el problema donde está, porque no es así, es, tal cual, estoy segura, o sea, nadie que trabaja conmigo, eh, que haya trabajado conmigo, eh, tuvo un error, del cual yo no soy responsable, porque si vos trabajas, no soy responsable, no sniper, empezando, no quedas, todo coldero, porque ya sodas, definitely necesito, las salas, de esta mano, todas las butas,